El Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha participado en la plantación de árboles que ha tenido lugar en el CEIP Cartella, una actividad que también se ha desarrollado en otros centros, como el CEIP Maestro Apolinar. El Edil agradeció a la comunidad educativa su implicación en esta actividad, con la que se pretende crear conciencia entre los más jóvenes de la importancia de los árboles para la vida en el planeta. Para estas plantaciones se han utilizado especies autóctonas, ya que al estar adaptadas a la climatología local requieren menos cuidados y agua. Numerosos niños y niñas han participado en esta iniciativa, con la que se pretende crear un vínculo duradero entre ellos y los árboles plantados.